y muy buenas gente de youtube estamos acá en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión les traigo la mejor granja de aldeanos a 0 ticks con una producción mayor 800 aldeanos por hora esta granja te va a ser súper súper útil si quieres hacer trading hall granjas de hierro y demás mecanismos que requieran de usar aldeanos antes de empezar con todo esto el tutorial como siempre los invito a suscribirse al canal que mayor una variedad solamente es un segundito se suscriben y listo también a dejar su like y comentar cualquier cosa ya que esa manera youtube recomienda muchísimo más los vídeos de nuevo es un segundo no tarda nada y recuerden unirse a los servidores de disco seguirme en todos lados eso todo en la descripción y también les vengo a hacer unas pequeñas aclaraciones sobre esta granja porque después les voy comentando no me funciona granja que versión es que se yo así que les pido por fort que vean este vídeo hasta el final ahora mismo estoy en la 1.17.11 no actualizar la punto 30 por toda la porquería mecánicas que pusieron y que rompieron pero esta granja debería funcionar bien en todas las versiones ya que utilice un mecanismo súper simple que sería colocar comida por acá encender esta palanca y automáticamente esto empezaría a producir aldeanos la voy a apagar porque genera demasiado lag cuando empieza a producir como les dije esta granja produce más de 800 aldeanos la hora así que tengan mucho cuidado con los temas de lag en cada uno de estos módulos tenemos 4 aldeanos 4k 4k con sus respectivas mesas de trabajo y por acá afuera camas esto es para que apenas tengan comida acá en el barril que le vamos a poner empiezan a tener aldeanos y estos se vayan automáticamente al nether porque los mandamos al nether bueno para que se desvinculen de la aldea y en consecuencia haya más espacios disponibles y por ende generemos más aldeanos la aclaración muy importante siempre que vayan a hacer cosas con aldeanos aléjense mínimo 120 bloques aproximadamente de cualquier otra estructura que sea aldea zonas de tradeo granjas de hierro etcétera como ven acá no hay nada nada de eso acá cerca de igual manera cualquier dificultad te invito a irte a servir de disco de minecraft bedrock técnico link en la descripción bueno es dicho esto comenzamos ahora sí con el tutorial antes de todo aclarar que los créditos a crear originales sirvan y llevan a estar en la caja de comentarios ahora sí lo primero que comenzamos a hacer es hacer un portal de dimensiones normales como el que harían normalmente tal que así lado derecho colocamos un dispensador sacamos colocamos una tolva y conectar a esta tolva un barril en el otro lado de la granja hacemos exactamente lo mismo dispensador tolva barril pasamos a la parte de atrás y colocamos uno dos tres y cuatro bloques sólidos localizamos este bloque acá al lado del barril una palanca y una antorcha de reston abajo en este lado ponemos un repetidor le aumentamos dos ticks y otra gota de reston como esto va a ser un sistema de reloj así que apagamos la palanca de momento procedemos a encender el portal arriba del dispensador ponemos un bloque sólido y mirándose la parte del portal una traptor la abrimos y verificamos que se habrá hacia este lado no lo coloquen de esta manera que se habrá hacia allá no 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 fíjense bien que efectivamente se habrá hacia la parte del portal repetimos esto mismo en el otro lado es decir bloque sólido trampilla y la abrimos al lado de esta tolva ponemos una escalera de cualquier material no importa y a la izquierda un compostador por acá hacemos lo mismo escalera y en este caso a la derecha un compostador vamos a colocar cuatro mesas de trabajo la verdad por lo menos los alianos saben que siempre están súper súper guiados les recomiendo que utilicen las mesas estas de flechero que están muy muy baratas de hacer y la verdad son las que yo siempre usé y siempre funciona a la perfección entonces se coloca una al lado de la escalera y otra por acá de nuevo por acá hacemos lo mismo una arriba la escalera y otra que al costado vamos a agarrar un poquito de cristal y colocamos uno y dos acá arriba y acá vamos a colocar unos cuatro más de cristal uno dos tres cuatro haciendo un total de seis bloques es el momento de traer a los aldeanos entonces ponemos una trampilla por acá temporal nuevamente la abrimos hacia el lado del portal y acá traeríamos a los aldeanos como traemos otros aldeanos bueno hay muchísimas formas la más usada digamos es con raíl así que vamos a sacar un raíl bloque temporal otro raíl 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 y acá directamente nos vamos trayendo yo voy a traer solamente a uno para ustedes vean tienen que hacer este procedimiento total de cuatro veces para que de justamente cuatro aldeanos entonces acá tendrían a su aldeano le colocar en el minecart lo empujan y listo directamente acá como ven ya llegaría ustedes rompen acá el minecart lo empujan un poquito y ya estaría cuando ya tengamos los cuatro aldeanos acá sacamos el escotillo temporal y los encerramos después por acá colocamos dos cristales más todo esto detrás de los aldeanos colocar cristal escotillo temporal y qué sé yo lo vamos a repetir en este lado vamos a colocar un total de ocho camas cuatro por este lado otras cuatro por este así en total de ocho momento de llenar estos dos barriles completamente comida o todo ustedes puedan ya sea de betabel pan zanahoria o patatas ok lo que ustedes quieran vamos a colocar las últimas camas que serían dando como punto de referencia a la mesa de trabajo dejamos un espacio dejamos otros dos y ahora ponemos una dos y tres camas pasamos al otro lado de nuevo agarramos la mesa de trabajo que sería la de acá al costado dejamos un bloque otros dos más y haga una dos y tres camas ahora vamos a hacer un poquito de trabajo en el nether si ustedes quieren pueden construir un portal un poquito más lejos o simplemente pueden acceder con una perla de ender se pegan acá el cristal pumba y automáticamente deberían de aparecer en el nether ahora que ya estemos acá vamos a hacer una pequeña celda de esta manera vamos a alejarnos tres bloques de cristal hacia todas las direcciones vamos a cerrar todo todo esto así ok excelente colocamos cuatro corales de estos para que piensen los aldeanos que es un bloque entero acá y después de acá vamos a bajar otros tres bloques más hacia la parte de abajo y después cerramos con cuatro bloques más vamos a sacar un par de bloques vamos a sacar estos dos acá y es todos de la parte de arriba en el caso que tengan su portal en el aire como tengo yo si no esto lo hacen directamente en el suelo un bloque temporal uno hacia adelante sacamos el temporal y esto ya se lo llevan hasta donde ustedes quieran por acá son exactamente lo mismo y acá lo que hacemos es colocar un rail propulsado otro más atrás y después todos raíles normales hasta donde ustedes quieran ahora nuevamente uno propulsado otro más y colocamos tan sólo un rail normal activar estos raíles potenciados por acá simplemente vamos a dejar acá otro bloque y ponemos acá una torche reston perdón es bloque más arriba acá rompemos colocamos de nuevo acá para encender todo sacamos estos dos raíles de por acá y terminamos de cerrar todo esto con cristal les voy a enseñar una mejora que le pueden hacer al sistema que hizo van y ya de que yo lo hice misurrial y queda bastante bastante bien pongamos que nuestro portal está hacia la lava entonces ahora lo que tendremos que hacer es muy sencillo vamos a llevarnos una fila de los rieles hasta allá en este caso sería directamente así acá pueden usar si quieren raíles propulsados exactamente igual porque acá al haber tantos aldeanos se van a todos estar comprimidos ahí entonces da igual donde coloquemos la vagoneta si o si vamos a agarrar un aldeanos de igual manera si quieren aprovechar las dos líneas de rieles por x motivo lo que van a hacer es directamente estos rieles lo van a extender un poquito van a sacar un poquito estos rieles van a poner esto acá de esta manera que se haga una intersección hacia allá y ahora deberíamos de poder conectar todo simplemente se pasa eso sacan el raíl o vuelan a colocar y ya estaría esa manera cuando ustedes coloquen a combine card como ven directamente hacia esta fila y a partir de acá pueden usar si ustedes quieren raíles propulsados ok y encenderlos con antorcha de resto me parece si les muestro mejor la eficiencia de esto en misurreal lo tengo por acá todo un caminito con raíles y ahora tengo como se están dando cuenta un montón de alianos y exactamente la misma granja si se dan cuenta yo utilicé escotillas ahí en vez del coral está exactamente igual y acá el sistema es exactamente el mismo yo acá me lo llevo todo con raíles potenciados todo 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 con raíles potenciados y acá lo que tienes esta pequeña intersección que tira la vagoneta hacia acá pero esta segunda línea raíles no es ni siquiera necesaria pues yo si coloco una boneta acá de igual manera los alianos me los puedo llevar ya donde lo llevas exactamente bueno vienen todos por acá por un mismo sistema de raíles todo todo por acá y desemboca en el portal que va a la iron obelisk vamos a hacer una pequeña prueba de eficiencia no sin antes tapar toda toda esta parte del portal de atrás la tienen que tapar toda por cierto recuerden les recomiendo mucho que sean un portal cerca para que a la hora de aparecer acá no tengan que romper la obsidiana y tener que reconstruir bueno esto así rápido un segundito y ahora sí como último paso vamos a cada escalera le ponemos uno de agua ok que presione todos los alianos en el portal y directamente encendemos con la palanca del mecanismo ahora sí gente si les gustó el vídeo el día de hoy los invito a suscribirse al canal con campanita activada que me ayudan una completa barbaridad también dejen su like una hacia todos los servidores de disco corte esa información como siempre se les digo en la descripción del vídeo el color original de esta granja es vanished link en los comentarios y tengan mucho cuidado con el lag que puede llegarles a producir esta granja si están en un dispositivo móvil o un dispositivo un tanto lento esta granja sobre todo es muy útil para granjas de hierro masiva como el iron obelisk zonas de tradeo y demás cosas todo que involucra alianos esta granja es de lo mejorcito que hay además de que es completamente estaqueado ustedes pueden hacer más módulos y así lo desean ahora sí yo me despido y chau chau